Tensión entre comerciantes en la Feria Barrio Lindo con los detalles en vivo, José Elio Alba, adelante. Y esta tensión continúa, nosotros nos encontramos a pocos metros del bloque 6 de Promayor, como vemos estamos con las dos partes, tanto los comerciantes del bloque 6 que se oponen a que los comerciantes ambulantes que venden comida continúan apostados en este lugar. Primeramente vamos a conversar con Fernando González para ver cómo es que ustedes llegan a utilizar estos predios y tienen permiso para poder vender comida en este lugar. Obviamente que nuestro permiso está en trámite, pero lo único que queremos es poder vender en paz nada más, no queremos ir a la violencia ni nada. ¿Con quién está en trámite? ¿Por qué? Porque nosotros no afectamos a nadie. ¿Con quién? ¿Con quién está en trámite el permiso para que puedan vender aquí? Está dejado todo en la alcaldía, o sea, en el municipio. ¿A quién presentaron este permiso? A Oficina 5, como es de Espacio Público. ¿Qué le dijeron ahí? ¿Es viable que ustedes continúen en este lugar? Tenemos que esperar hasta el 31 de este mes. ¿Para que ustedes puedan continuar? Claro, pero mientras tanto sí podemos estar, porque es un espacio público que más de 10 años hemos pagado. ¿Cuántos años que ustedes venden aquí? Más de 10 años. ¿A quiénes han pagado este espacio público? Siempre hemos pagado administración. ¿Cuánto han pagado? Eh, la suma ya hemos dicho su debido tiempo. ¿Cuánto? ¿Aproximadamente cuánto pagan? Bueno, hemos pagado un monto a 300, pero ahora la señora... ¿300 bolivianos por comerciante, por puesto? Sí, sí, por puesto, por puesto, pero... ¿Cuántos puestos son? Somos más de 40 puestos somos. Más de 40 puestos que ustedes han pagado. ¿Cuántos años van pagando este tipo de montos, administración de bloque 6? Casi 5 años, 15 años, disculpen. ¿Y ahora por qué surge la finalidad de poder retirarlo de este lugar si ustedes paguen? Lo que pasa es que la señora Ana Martínez no nos quiso recibir los 200 bolivianos y como lo ve ahí ha marcado, por metro 200 bolivianos, a 200 bolivianos, ¿ya? Y ahora hay una señora igual que vende allá, 4 metros, 900 pesos la ha cobrado la señora. ¿Qué no lo quisieron recibir ahora? Porque ella quería el permiso de la alcaldía, pero como nosotros no hemos adelantado, de eso se molestó, fue su rabia de la señora. ¿Y esos fondos, este pago, para dónde va? No sabemos para qué va esos fondos de la señora, no sabemos ni de la plata, dónde va, de lo que va. A raíz de los enfrentamientos que se dio el sábado, ¿cuántos comerciantes en este momento se encuentran vendiendo comida? ¿Cómo? ¿Cuántos comerciantes venderán comida en esta jornada? Seguimos, seguimos todos los que estamos unidos nosotros, no nos vamos a desunir, más que nunca ahora vamos a estar unidos. Muchas gracias, vamos a ir con la señora Ana Carmen Martínez del bloque 6. Señora, ¿usted recibía dinero por metro cuadrado? Mentira, mentira. Lo que ellos se marcaron para dividirse el precio y cobrar el precio del caballero, se marcaron ellos. Dice que hace 10 años se están pagando 300 boliones a administración del bloque. No conozco, no conozco, es mentira. Aquí tenemos un señor que va a declarar a quién pagaba. ¿A quién pagaban estas personas? Bueno, nosotros hemos pagado dinero el año pasado al presidente del año pasado, las señoras recién elegidas hace un mes. Ahora estas señoras que están aquí son extorsionistas de un grupo y a la mayoría les han lavado el cerebro porque quieren seguir extorsionando. Muchas gracias, estaremos ampliando esta información en cualquier momento con estos estudios.